Música Soy cansado de pensar de lo que estás haciendo Soy cansado de llorar por un amor que no me darás Pero yo te sigo esperando acompañado por la soledad Acompañado por la soledad Música Mi vida ha cambiado porque ya no te llego a mi lado Aunque el tiempo no se ha dejado yo sigo enamorado Acompañado por la soledad Acompañado por la soledad Estoy cansado de llorar por un amor que no me darás Aunque el tiempo no se ha dejado yo sigo enamorado Acompañado por la soledad 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 ¡Gracias! 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 alma por alma, no me atras, alma por sueño, y alma tal vez, alma de nuevo, no me atras. Me quedaste en tu casa, qué aburrido que sos, yo sé que no hay nada, de todo es la diversión, cuando nos dejamos friéndonos, sin depender de nadie, solo de nosotros. No sé qué hace el frío, el vino no da la calor, no sé qué descubierto, no es lo mismo, sin depender de nadie, solo de nosotros, sin depender de nadie, solo de nosotros, sin depender de nadie, solo de nosotros. Música 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 Música